Madre mía, para pintar yo tenía seis años, pintaba con lápiz de carbón, porque otra cosa no teníamos, colobines de óleos y todo eso, de eso valía mucho dinero y aquí no había, eso aquí no había. Aquí no ha habido nada. Sin un amor, la vida no se llama vida, sin un amor, le falta fuerza al corazón. Sin un amor, el alma muere derrotada, desesperada en el dolor, sacrificada sin razón. Yo en el colegio, cuando había que pintar en la pizarra algo, paredes, el maestro, paredes, los paredes, a pintar, parte de todo lo que hay en el mundo, como arte, no hay otra cosa. Bailar, cantar, porque he pertenecido cuarenta años en una coral y estar alegre. Hombre, yo salía de los monos y cristianos, los monos y cristianos, o sea, hace cuarenta años que no había, y salía con el arte, y salía a la calle. Nosotros nos hicimos monos negros en la pluma, que existe todavía, que yo soy el número uno. Y nos pintamos de negro, ¿sabes?, para que el pueblo no nos conociera. El arte mío con la espada, yo soy el cabo, 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 eso ha sido el arte. Y salía, y cuando tocaba la música, se removía todo el estómago y todo. En la música, con la espada, bueno, flipía. Si estabas enfermo, tú y papá, eso se va a hacer. Pero eso se ha terminado. Eso se ha terminado ya. Yo he sido fontanero toda mi vida. Fontanero. Un hermano mío y yo. Y estando en una finca ahí, yendo a Parojales, pues, estábamos poniendo unas tuberías de un motor a una elevación de una balsa, allá arriba había una balsa. Bueno, el caso es que el tío dice, eh, el sábado venimos a comer aquí. Yo lo pago yo todo y venimos todos. Había uno allí, un amigo mío, ahí arriba en el cabecito, se están excavando, los arqueólogos están. Ahora terminan de comer, vamos, y yo entro ahí, y así fue. Y fuimos, estuvimos jalaceando por ahí. Y yo vi, había una circulación, más que un pozo, así, que estaba negra, la tierra negra. Y entonces le dije yo al chico que le digo, esto, ahí abajo hay algo, o no. Por dos semanas me ve y me dice, che Vicente, sabes que han descubierto una cabeza de una dama, no sé qué. Allí, allí en el hoyo aquel, aquello lo sacaron y lo reproducieron. Y me puse y hice la dama. Hice una dama, así. Hice una dama, así. Por ahí hay una, así. Y después, pues hice una dama, así. Claro, eso había que hacerle un molde para poder reproducir. Y aquí había un vicario que aquel iba a Murcia mucho. Tengo un hombre que ya está jubilado, que ese sí. Y, si quiere, os hace los moldes. Y tira. Y fuimos. El hombre aquel... Y dice, pero si yo ya estoy acá. Cuando ya nos íbamos a venir, me dice, venga, trae. Y me hizo seis moldes y de ahí me puse yo a hacer la dama. Hacía de poliéster y un olor que tiraba eso. Yo también iba a trabajar y a intemperie, porque en mi casa no podía. Y allí me ponía, pim, 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 pim. Y me hacía cuarenta, cincuenta. Ese, yo hacía castillos pequeños y hago castillos pequeños. Y ese me pegó una racha un día y digo, voy a ver si hago un castillo. Que el castillo aquí no cabe. Y me puse, poco a poco, yo solo, y hice castillo. Eso había fotografías en las que, más parecido a mí, las he añadido. Y eso, claro, eso lo hacía yo liso. Me hice una cuchillica y me lo grababa. Una cuchillica. Me iba comiéndole y haciendo, evaluarte, haciéndolo eso. No te vayas a ganar mi olvido. Sin un amor... El libro me ha gustado a mí. Me ha gustado los pájaros. Sí. Me ha gustado todo. Tira dada de eso. Yo. 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 El alma muere derrotada, desesperada en el dolor, sacrificada sin razón, sin un amor no hay salvación. Sin un amor, la vida no se llama vida. Sin un amor, le falta fuerza al corazón. Sin un amor el alma muere derrotada Desesperada en el dolor sacrificada